Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir. Mañana es el Día de la Juventud, es el Día Mundial de la Juventud, el 12 de agosto. Y entendíamos que era importante visibilizar también a los jóvenes en un día como el que se celebra. Este campo acaba el 14 de agosto, el 16, y con ello finaliza prácticamente las actividades que se han realizado a través de la Consejería de Familia, de la Dirección General de Juventud, dentro de lo que es el verano Red Activa. Son 4.500 plazas las que se pusieron en marcha a través de cuatro programas diferentes. Estaban los campamentos de Red Activa, que han tenido una participación, una ocupación del 94%. Estaban los campos de voluntariado como este, se han participado 242 jóvenes. Son 22 los que han estado en este campo entre 16 y 17 años. Y es una actividad que ha tenido una gran aceptación, ha tenido una aceptación cercana al 96% sobre las plazas ofertadas. Y luego estaban los cursos de inglés y los cursos de actividades artísticas, que ahí sí la aceptación ha sido un poco menor, rondando el 75% de las plazas que pusimos en marcha. ¿Qué pretendemos con los campos de voluntariado? Se pretende dar a conocer nuestros municipios, los pueblos más pequeños de Castilla y León, como es el caso de Cerecinos. La colaboración con las entidades locales, que nuestros jóvenes conozcan lo que es Castilla y León, lo que es nuestra geografía, lo que es nuestros municipios, y que se integren y participen en la vida diaria del propio pueblo, del propio municipio. En este caso se ha diseñado un jardín sensorial, se ha puesto en marcha un jardín sensorial, que pretende, a través de un camino de piedras, por ejemplo, trabajar con el tacto, con hierbabuena, trabajar el tema de los olores y demás. En el fondo se trata de realizar alguna actividad que contribuya a mejorar lo que es el pueblo en sí y a cambio ellos ganan esa experiencia de vida que es el trabajar, que es el trabajar en nuestro pueblo y realizar también otra serie de actividades, como pueden ser actividades de multiaventura, de paintball y demás. Para mañana queríamos poner en marcha dos campañas de promoción de la jornada, siguiendo en esta línea de trabajo. Por un lado, una serie de podcast, de nuevos podcast, en que jóvenes destacados de Castilla y León cuentan lo que es su experiencia. El primero lo va a inaugurar mañana una deportista zamorana, Andrea, en el que va a contar lo que es la experiencia de ser deportista en Castilla y León, de conseguir logros, de quedarse en esta tierra, pero también van a participar en esos podcast jóvenes emprendedores, jóvenes que han montado su negocio, jóvenes que estudian aquí en Castilla y León y que apuestan por Castilla y León. Lo que queremos es dar a conocer esta tierra. Castilla y León es una tierra de oportunidades, es una tierra en la que los jóvenes pueden quedarse, pueden desarrollar su actividad profesional, pueden desarrollar su vida aquí, formar su familia, pero también hay diferentes actividades lúdicas. Parece que cuando hablamos de jóvenes siempre nos vamos al rango más alto de los jóvenes. La gente que empieza a trabajar, la gente que quiere asentarse en Castilla y León, pero jóvenes son también los chicos de 15, 16, 17 años que con estas actividades que ponemos en marcha pasan el verano aquí en esta tierra, pues están por Castilla y León. Y la segunda actividad que vamos a poner en marcha mañana va ligada también con algo muy importante que tiene esta comunidad que hay en Zamora principalmente, que son las reservas de la biosfera. Queremos dar a conocer las reservas de la biosfera y vamos a poner en marcha una encuesta interactiva entre los días 12 y 14 de agosto dirigida a los jóvenes sobre lo que son las reservas de la biosfera y entre los participantes se sortearán posteriormente pues estancias en albergues o distintos paquetes de alimentos, de actividades o de promoción en el fondo de lo que es lo bueno que tiene Castilla y León. Esas son las dos actividades que queríamos poner en marcha a partir de mañana durante este fin de semana en que ya se acaban los campamentos. El de Selva Negra es el último, acaba el día 14 de agosto. Nos quedaría un campo de voluntariado del 16 al 30 en Aguilar de Campo y se trata de seguir promocionando todas estas actividades, de seguir promocionando Castilla y León, de poner en valor lo que es nuestra tierra y que es una tierra de oportunidades. Hay que conocerla para amarla y querer quedarse aquí. Gracias. 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 Gracias.